Los micreros denuncian que los taxitrufis comenzaron a avasallar las rutas de los micros, quienes tienen muchos años ya en Tarija. Taxitrufi vecinal no estaba avasallando el sector de la avenida Potosí, lo que es también la zona alta allá en Senajas y que por eso es de que ya ha habido anteriormente reuniones, ha habido, hay actas, entonces ellos tienen que hacer cumplir y con tránsito más, porque mi sector de micros está perdiendo prácticamente día a día, centavo a centavo y que está afectando a nuestro asociado. Hay cantidad de taxitrufi, si ustedes pueden ver, ya no existen colores ya para las banderitas, por eso han empezado ya a combinar el tema de colores, porque ya les falta. Y ya lamentablemente ahora el tema de, como vuelvo a decir, la torta es muy pequeña, ya tienen muchos asociados y ya no saben por dónde hacer sus rutas y qué es lo que queda, es avasallar al sector micro. Entonces como ustedes saben, quién ha nacido en Tarija primero es el sector micro, somos instituciones con más de 35, 40, 50 años de antigüedad y nosotros nos mantenemos con las mismas líneas, pero ellos han crecido tremendamente, es por eso que ya ellos se sienten ya acorralados y empiezan a avasallar en distintas zonas, especialmente ahora el que nos está haciendo el tema del vecinal.